...muchísimo para que estén donde están con todo lo que necesitaban para poder llegar. ¿Te imaginaste que iban a estar acá? No, la verdad que no, pero en el programa donde daban los finalistas me pusieron muy nerviosa porque estaban nombrándolos de su categoría y no nombraban EBEUS y me quedé helada, estaba sola en casa y me quedé helada, dije, uy, y si no pasan, ¿qué le decimos a los chicos? ¿Y qué se le dice ahora en esta instancia? En un rato el jurado dice quién sigue en carrera. Ya lo hablamos y bueno, ellos están muy, muy felices y nosotros los padres, pero recontra, orgullosos de nuestros hijos y de su logro y su dedicación, ¿no? Porque, como dije antes, es todo de ellos, es todo, todo el esfuerzo de ellos. Grande Norma, el aplauso para Norma, una remadora incansable para que los chicos estén ahí, a donde están. Romina Propato, este es tu momento. Romina Propato, la capitana de este jurado maravilloso en esta jornada de Gala Especial de Finalistas, categoría Juveniles 2, está en tu poder decirnos quiénes siguen en carrera. Bueno, ante todo queremos aclarar, yo hablo en nombre de las cuatro, de todo el jurado, que nos es difícil hacer una, ya nos es difícil hacer una preselección. Así que, bueno, por ahora yo voy a decir quiénes son los dos equipos que quedan preseleccionados. Romina Propato, siguen en carrera en la final de Baila Córdoba, categoría Juveniles 2. Disfrutad, sabor único de Priti Limón. El equipo 23. Perdón, me equivoqué. Perdón, perdón. Está mal anotado el número. Equipo 31, equipo 56. Uy, 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 uy. Mirá, anoté acá. Uy, 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 uy. Perdón, no, 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 no. Equipo 31 y 56, corroboró el jurado. ¿Es así el jurado? ¿Es así? Sí, sí, sí. Hubo un error acá en la escritura. Siguen en carrera el 31 y el 56. Malagueño y Río Cuarto. Río Cuarto y Malagueño. En la final de Baila Córdoba 2015, categoría Juvenil 2. Por favor, qué momento. ¿Se me fue uno? El aplauso, por favor. Para las chicas un momento terrible. Las disculpas pertinentes. Pido disculpas, pido disculpas porque tenía mal escrito acá yo. Y es válida que hagan la corrección porque es la decisión tomada. No, no, no hubiéramos dejado llevar, que transcurra el error, obviamente, pero tenía mal escrito yo acá. Esto lo hacemos en vivo, esto es televisión en vivo, esto es un certamen en vivo. El jurado decide en este preciso momento. No hay más para decir que eso. La decisión es en el momento. No hay nada pre-anotado, nada. Esto se decide en el momento. Y estas cosas pueden pasar, por ende. Estos dos equipos están en la final de Baila Córdoba. Río Cuarto y Malagueño, al equipo 31 y el 56 en la final de Baila Córdoba. Qué momento. Ay, 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 ay. En un rato el jurado vuelve a deliberar y nos va a decir quién es el equipo campeón. Ahora me tengo que ir a una pausa, señores. La última del día. No hay más tanda. Corte muy chiquitito y ya venimos para el cierre y conocemos al equipo campeón de Baila Córdoba 2015 en Juveniles 2. Gracias. Ahí estamos, señores. Último bloque de Baila Córdoba en la tele. Baila la provincia en la televisión. Estamos en una final caliente. Muy caliente. Baila Córdoba en la tele. Hoy finalistas de la categoría Juveniles 2. Hoy conocemos al equipo campeón. Queda Río Cuarto y Malagueño. Queda el equipo número 56 y el equipo número 31. Sigue deliberando el jurado. Dame atención, Juanjo, un segundo. Vamos a ver qué pasa con el jurado. Romina, te pregunto. Está muy difícil. Abrime, Romina, por favor. Sí. La verdad que estamos tratando de ser súper minuciosas, detalle por detalle, para poder hacer de todo esto una decisión. Justa. Y nos cuesta, nos cuesta mucho. Porque hay muchas cosas que tiene un grupo que el otro no la tiene. Entonces, estamos poniendo en la balanza. Es difícil convencer. Y encima son cuatro. Son diferentes estilos también. Y aparte de las coreos cambiaron. Porque los vimos haciendo otras coreos y de repente es como muy... Claro, la coreo que participa es esta. Claro. Lo que presentaste en semifinales es pasado. Claro, pero sabemos el potencial que tienen. Por eso también estamos juzgando un poco lo que ya vimos. Porque cuenta, si bien no es con lo que están participando hoy, también cuenta el trabajo anterior para hacer un promedio, digamos. Un combo y un promedio, sobre todo en una instancia tan decisiva. Ahora, sigan dirimiendo y debatiendo tranquilas. Yo voy a aprovechar porque a mí, cuando tengo nervios, tengo hambre. Entonces, siguen con mis amigos de Celia. Adelante, por favor, a nuestro chef de Celia que nos venga a presentar el plato del día. Mientras el curado debate tranquilo. ¿Cómo le va, Néstor, querido? Bien, acá andamos. Qué placer verte a vos. Cuando te veo a vos, a mí se me cambia, se me van los nervios, se me va todo. Es una cosa que... Siento que ya nos estamos confundiendo, Néstor. Bueno, a ver, cuéntame. Contame un poco qué vamos a comer hoy. Bien, acá tengo un plato que se llama Lamar. Esto es una cosa de locos. Es un plato de pescado que tiene una muselín de pescado en la misma piel, envuelta en la misma piel. Con un puré de papa, un cremoso de zapallo al limón, un poquito de remolacha y, bueno, diferentes vegetales acá en diferentes métodos de cocción, así como para... No, no, no. ¿Y qué pescado es? ¿Un pescado en particular? Una trucha. Una trucha. ¿Y cómo haces que queda así redondo? Se procesa todo y después, bueno, se hace como un cilindro y después se lo envuelven en la piel. ¿Con la misma piel de la trucha? Con la misma piel y se lo lleva a cocción. Hay que tener mano para esto, ¿eh? Sí, no sé si mano, pero... ¿Tiene buena mano, Néstor? Sí, tengo muy buena mano. El aplauso para Néstor, es grande. A la gente se le agradece, Néstor, querido. El plato Celia de la jornada, señores. Ahora sí, Juanjo Montes, dame atención. El jurado no se pone de acuerdo. La cara de Coqui me mata, la cara de Coqui me mata. Es un momento realmente difícil. Norma, vení. Vení. Contame. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Los chicos dicen si se pueden poner de espalda para recibir... No, ¿cómo de espalda? ¿Eh? ¿De espalda se quieren poner? Sí, de espalda, de espalda. ¿Por qué? Por los nervios que están pasando, entonces creen que de espalda lo van a soportar mejor. ¡Qué momento! A ver, ¿cómo estamos? Nerviosos. ¿Está Río Cuarto por ahí o dónde está la gente de Río Cuarto? ¿Están nerviosos? Sí, pero feliz por haber llegado hasta acá. Maravilloso vivir este momento, es único. ¿Está lista la decisión? El jurado decidió... Cierrenle los micrófonos al jurado, por favor, para que no se filtre nada. Les quiero contar algo, mientras tanto. El campeón de Baila Córdoba 2015 en todas las categorías, inclusive en esta, tiene su pase asegurado a las semifinales de Baila Córdoba 2016. O sea que uno de estos dos equipos arranca directamente en Baila Córdoba 2016, todo listo, digamos. Es uno de los premios. Otro de los premios ya lo van a estar recibiendo, ya lo saben, las medallas, el trofeo, el premio de Baila Buenos Aires, de Otornado por la Gente Baila Nueva York. Pero Baila Córdoba 2016 ya tiene a uno de estos dos equipos, al campeón, en sus semifinales. Romina, adelante. ¿Qué pasó? Esta vez discutieron. Sí, más que otras. En verdad, o sea, pudimos llegar a un pensamiento, que lo quiero aclarar, que esto es un certamen de danzas. Entonces, tratamos de poner el foco en eso específicamente y dejar de lado un montón de cosas que pueden incidir en decisiones. Dejo esto. Es un certamen de danzas y estamos tratando de premiar la danza. Excelente, señores. El sobre en mis manos. Vuelve Romina al sillón del jurado. Silvia, quiero que me digas por qué este equipo que está en este sobre es el campeón. Yo creo que el trabajo fue muy prolijo y sería injusto que no fuera el campeón. Fue sin fisuras. Koki Ramírez, nunca te vi la cara que te estoy viendo en este momento. Decisión dividida. ¿Vos no estás de acuerdo con este campeón? No, 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 no se puede develar todo eso. No se puede decir quién votó a quién. Pero fue muy complicado. Fue complicado. Sí. ¿Janina? Sí, la verdad que sí. Conhecido con las chicas. ¿Pero qué tiene el campeón? ¿Qué tiene el campeón para ser el campeón? Bueno, creo que salió más prolijo, estuvo más organizado y hubo más diseño coreográfico, digamos, a la hora de la apuesta. Bien, señores. La hora de la verdad. Después obviamente lo abro y lo muestro, ¿no? Es para que no sé. El equipo campeón de la categoría juvenil 2, Baila Córdoba 2015. Una de las categorías más reñidas del certamen. Disfrutá, el sabor único de Pretty Limón. Es el equipo número de Río Cuarto, el 31, señores. ¡Baila Córdoba el 31, señores! No es momento de irse. No es momento de irse, venga. Este es un gran momento. Es un gran momento. Si pensás en la plaza y mirás esto, esto es único, Norma. Los chicos ya ganaron desde que pasaron a la semifinal. Todo esto fue una gran experiencia para ellos, para nosotros los padres, que no sabíamos nada de nada. Y los felicito a Río Cuarto porque la verdad que estuvo hermoso. El aplauso para Ebeus, para el equipo número 56. Gracias, Norma. Para esos padres maravillosos que hicieron tanto esfuerzo para estar acá. La decisión del jurado, equipo número 31. Esto es para ustedes. Y el aplauso gigante, señores, para Río Cuarto. El equipo 31, campeón de Baila Córdoba 2015. La pedalla, por favor, para las chicas. Acercame el cheque. Le vamos a dar este cheque que es para ustedes también. Baila Buenos Aires, premio a esta academia con este viaje educativo a la ciudad de Buenos Aires. Con todo incluido, con un city tour temático de danza, con la visita guía del Teatro Colón y las clases de técnica de baile. Un obsequio de Baila Nueva York en su programa Baila Buenos Aires para las campeonas. Además están en la semifinal de Baila Córdoba 2016. Y acercá el trofeo. Vení con eso. Levantalo y griten campeón porque es de ustedes, señores. ¡Son las campeonas! ¡Baila Córdoba 2015 en la categoría juvenil 1 tiene un campeón! Y es el equipo número 31. No puede ser mejor el regalo de cumpleaños. No, mejor regalo imposible. Así que muchas gracias a toda la producción, al jurado, a vos, a las mamás que siempre nos acompañan, a todo el apoyo de Río Cuarto, de los medios, todos los locutores, todos los que hicieron posible que nosotros lleguemos a esta instancia. Y felicitar a todos los equipos que han participado, que todos se merecen lo mejor. Equipo 31, señores, los campeones de Baila Córdoba 2015, Juveniles 2. El aplauso es gigante para ellos. Gracias, Coqui Ramírez. Gracias, Silvia Soria Arch. Gracias, Romina Propato. Gracias, Janina Colomé. Señores, un jurado maravilloso. Nos encontramos el próximo sábado con más gala de finales. Llegan las finales de los adultos. La categoría más competitiva de este certame. Sean felices, vivan la vida con alegría, que no cueste nada. Y si ven un pájaro grande, lo agarran. Gracias por la compañía. Chau. Chau.